Continúan los preparativos aquí en el Zócalo Capitalino para estar listos para el grito de independencia. El grupo de manifestantes que se encontraba en plantón en la explanada del Zócalo Capitalino frente a la puerta principal de Palacio Nacional, poco a poco han ido retirando ya este plantón, así que el Zócalo quedará completamente libre para el próximo 15 y 16 de septiembre. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.